El Secretario de Turismo del Estado durante su visita de trabajo a Puerto Vallarta se refirió a los avances informativos con respecto al coronavirus con cautela y pidió no caer en las especulaciones ya que este tipo de información se debe dejar en manos de los expertos, esto para no cometer errores y causar desinformación entre la población. En el caso del coronavirus o COVID-19 que ya tiene presencia en nuestro país, ¿cómo o cuál es la actuación del gobierno para enfrentar la contingencia? Ya también el gobernador ha estado muy pendiente sobre el tema, ya se han generado primero mesas de trabajo que le están dando seguimiento, evidentemente este es un protocolo que emana de la federación en el cual el sistema de salud federal genera una activación del protocolo, se empiezan a generar las mesas de manera nacional y se empiezan a generar también acciones preventivas, en nuestro caso tendremos que dar atención en el esquema preventivo y las otras tienen que ver con los espacios federales, aeropuertos, puertos y algunos otros. Las decisiones técnicas se toman a ese nivel y son las que definen las acciones y los protocolos sanitarios al nivel de la Organización Mundial de la Salud que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Y bueno, creo que hay una alerta ya total a nivel internacional y pues nosotros esperemos que esto avance y que avance de manera positiva y que tenga control inmediato. Es ahí donde se espera que se vayan definiendo esas decisiones junto con los protocolos que la misma Organización Mundial de la Salud va generando, incluso que ya hay alerta total a nivel internacional, por lo que se espera que esto avance de manera positiva y tenga control inmediato de la enfermedad. En el caso de la suspensión preventiva por la actividad de las navieras en algunos puntos de arribo por el COVID-19, dijo que estas son decisiones ejecutivas de las propias empresas, ya que no existe ninguna prohibición o impedimento sanitario que les impida llegar a nuestros puertos. Con imágenes de Edi San Juan. Para CPS Noticias, Alberto García.